Miren, vamos a ver estas estupideces de un gobernador que es el más estúpido en todo el país. Es el peor gobernador, así está calificado. Ah, pero lo apoya su amigo López y entonces le vale madre. Fíjense en esto. ¿Por qué? Porque la fumigación mata todo tipo de insectos. Y entre ellos, abejas. Si nosotros hiciéramos esa tarea, vamos a fumigar, no es exactamente así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decirle, déjeme decirle que en el primer caso, este imbécil gobernador, le reclaman sobre una empresaria asesinada en Coatepeca, allá en Veracruz. Y dice, sí, es muy grave. Pero cuando estaba el otro procurador, era peor. No le están preguntando quién era más. No, le están preguntando por la responsabilidad de él. Además, el otro ya ni es procurador. O sea, fíjense nada más el nivel de estupidez. Y luego, en el otro video, le preguntan los reporteros sobre la crisis de dengue, esta enfermedad que se transmite a través del piquete de los mosquitos y que no ha sido controlada porque no compraron este tipo de prevención que se hace para evitar la proliferación de moscos. Es decir, no hay la fumigación o la aplicación de estos fungicidas que son los que impiden la proliferación de los moscos. Y dice el tonto gobernador, no, es que no se pone porque esto mata a las abejas. No mame, güey, ignorante. Es un burro. Por eso le pusimos este textito al final en donde se explica, es un texto científico que se explica que bueno, pues el elemento activo del fungicida que ponen en la fumigación no afecta a las abejas, afecta solamente a un tipo de mosco, de insecto, pero es un gobernador imbécil, el de Veracruz. Igual que la gobernadora de la Ciudad de México o la jefa de gobierno de la Ciudad de México que tampoco pega palo con bola. Y luego también el gobernador de Morelos, que es otro imbécil. Son de Morena, ¿qué podemos esperar, no? ¿Qué más?